Nada quedará de mi fama aquí en la tierra, al menos flores, al menos cantos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar esta tarde con ustedes. A nombre de la Cátedra Alfonso Reyes y de Punto Blanco, les damos la más cordial bienvenida a esta charla a cargo del maestro Pedro Puc. Damos un saludo también muy especial a todas las personas que están a través del Festival Internacional de Santa Lucía. Bienvenidos. Y pues sin más, me voy a permitir leer la reseña de la semblanza del maestro Pedro Puc. El maestro Pedro Regalado Uc B. es teólogo, profesor y poeta maya. Nació en el seno de una familia maya monolingüe en Buctos, Yucatán, el 13 de mayo de 1963. Actualmente, el maestro Pedro es profesor en la Escuela de Creación Literaria en Lengua Maya del Centro Estatal de Bellas Artes. Además, el profesor es autor de ensayos y numerosos poemas publicados en algunas revistas, periódicos, nacionales y antologías. Ha sido galardonado en seis ocasiones por sus propuestas en poesía y narrativa maya. Es integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múmuc Jimbar y autor de varias obras que pueden consultarse también en una página web de Pedro Uc. Y, pues, esta tarde tiene para nosotros una excelente reflexión y un análisis a partir de una joya para nosotros, como lo es el Raksalak Mayab, que nos permite trabajar o analizar y acercarnos a la cosmogonía maya y a todo este mundo que nos permite dimensionar al ser humano desde esta perspectiva. Maestro Pedro, bienvenido. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Y, pues, adelante, por favor, con su exposición. Muchas gracias, estimada Eloisa, por esta oportunidad que se me ha dado para compartir esta palabra con este auditorio, con este espacio. Y la verdad es que estoy muy contento y muy agradecido por tener ciertas oportunidades de reflexionar en torno a esta cultura, a esta mi cultura, a la cultura maya. Y, pues, hoy tengo esta oportunidad. Voy a comenzar comentando un poco sobre el libro que se llama Raksalak, que es la cosmogonía maya. Primero, pues, hacer la diferencia entre los mayas que somos de la península de Yucatán y los pueblos mayas también que están en Guatemala, que es otro país. ¿De dónde se toma este nombre o esta palabra Raksalak? Nosotros hablamos un maya yucateco, que así se le denomina, porque hay diferentes grupos mayas. En Chiapas están los Chol, los Zeltal, los Tzotzi, los Tojolamba, los Mam. Entonces, hay diferentes grupos de mayas. Aquí en la península de Yucatán, que abarca tres estados, que es Yucatán propiamente, Campeche, Quintana Roo, hablamos el mismo idioma, el tipo de maya. Y, pues, bueno, esto es una, digamos, ventaja que tenemos aquí en este territorio. Tal vez porque la península de Yucatán es una geografía plana y eso posiblemente ayudó a que esta lengua o esta forma de maya se hable en una región tan amplia como es la península. En fin, el tema es que es importante hacer ciertas reflexiones sobre el pensamiento maya. Y este pensamiento tiene que ver también con una forma de vida, tiene que ver con una forma de mirar la realidad, tiene que ver con una forma de entenderla, de explicarla, tiene que ver con una forma de organizarse, de alimentarse, de trabajar, de interrelacionarse y hasta de reproducirse. Para nosotros, los mayas, todos los pueblos mayas, pues creemos que venimos del maíz, como lo dice el Popol Vuh. El Popol Vuh dice que el pueblo maya pues fue formado de maíz y creo que esto es cierto por muchísimas razones. Las características que tiene el pueblo entre las principales es la de estar entretejida la comunidad con su entorno, con la tierra, con el territorio, con el agua, con la lluvia, con las plantas, con los árboles, con las flores, con los pájaros, con todo lo que existe. Esto a día de hoy nos parece sumamente importante porque en una época en donde el planeta está en crisis, en donde muchos se han dado cuenta que el planeta está pasando por una situación complicada. Se habla de un calentamiento global, se llama de esta manera, entre otras, algunos le llaman de otra manera. El caso es que el planeta parece que no anda bien de salud. El tema de las contaminaciones, la contaminación del aire, la contaminación del agua principalmente, pues nos ha puesto en una situación de dificultad. Justamente las Naciones Unidas acaba de hacer esta declaratoria de alerta en donde se convoca a todos los países del mundo a poner atención sobre esta situación que vivimos. Entonces, en el caso de los pueblos mayas, si algo tenemos como en común, si algo tenemos como muy claro, es que nuestra vida depende plenamente de la vida saludable que hay en nuestra tierra y en el medio ambiente en el que vivimos. Tal vez por eso es que nosotros nos hemos decidido para defender el espacio en el que vivimos, justamente porque hemos descubierto que cuando hay una deforestación que se ocasiona por las grandes empresas, pues la lluvia deja de llegar con la regularidad con la que lo conocemos. El sol comienza como a calentar más. Vemos como hay una ausencia de los pájaros y sobre todo una ausencia de las abejas que son como un elemento sumamente importante para nosotros en las comunidades. Esto se debe a que muchas veces lo que se plantea como un programa de desarrollo desde el pensamiento occidental, pues no consideran nuestra forma de pensar, no consideran nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza. Y entonces el desarrollo se convierte en una amenaza para nuestra salud y para nuestra forma de vida. A día de hoy en Yucatán están construidos más de 250 granjas porcícolas sobre esto que se conoce como el anillo de cenotes. Y muchos de los desechos de estas granjas se van hacia los cenotes y eso ha ocasionado una importante contaminación en el manto freático. Tratar de esta manera al agua, a nosotros no solamente nos parece un riesgo para nuestra salud, sino es un riesgo también para nuestra creencia, es un riesgo para nuestra fe, es un riesgo para nuestra forma de relacionarnos con el agua. En las comunidades mayas se acostumbra a que a través de un sacerdote maya que le llamamos Ajmen, ir hasta los cenotes que son de cueva para buscar agua limpia, agua pura, para realizar los ritos agrícolas que acostumbramos. Por ejemplo, en esta época en la que están comenzando las cosechas en la milva, pues la gente que todavía vive su forma de ser, todavía vive su forma de creer, pues está comenzando a cosechar los primeros frutos de la milva y lo hace de una manera ritual. Se van a la milva a buscar y bajar las mazorcas más logradas y sobre una especie de mesa que llamamos de maya canche se tienden estas mazorcas ya asadas y entonces se invocan a los cuatro vientos para que puedan venir y disfrutar con ellos los frutos, los primeros frutos de la tierra. Pero para hacer todo esto se necesita también agua. Entonces se tendría que ir a buscar el agua en los cenotes. Pero muchas veces cuando se llega el agua, entonces está la contaminación de estos desechos de las granjas que además genera un olor desagradable. Esto nos ha perjudicado mucho, esto nos ha entristecido mucho porque no hay desde nuestro punto de vista una preocupación de quienes construyen la política pública, de quienes elaboran las leyes y de quienes procuran el llamado desarrollo para tomar en consideración este tipo de afectaciones. Entonces cuando nosotros miramos desde nuestro punto de vista este daño que se genera, no solamente nos dolemos por solidaridad con el medio ambiente o con la naturaleza, nos dolemos porque es a nosotros mismos a quienes nos están haciendo daño, porque nosotros no nos vemos ajenos a la naturaleza, no somos de los que creemos que tenemos que domesticar la tierra, que tenemos que sojuzgar la tierra, que tenemos que destruirla y domarla. No la vemos nosotros de esa manera. Para nosotros la relación que se establece entre el ser humano y la naturaleza es una relación familiar, es una relación de familia, así como dice también claramente este libro que me parece muy importante. Los árboles son nuestros hermanos, las flores son nuestras hermanas y todo lo que está alrededor. En Maya tenemos expresiones como yunkash, como yunchak, como yunkin o yunik, que son los seres a quienes nosotros invocamos relacionados directamente con el aire, relacionados con el fuego, relacionados con la lluvia, con el agua o con el monte. Entonces, cuando hay una amenaza sobre el territorio, cuando hay una amenaza sobre el agua, es también una amenaza directa sobre nuestros hijos, es una amenaza directa sobre nuestras niñas, es una amenaza directa al conocimiento milenario que hay y que han guardado nuestros abuelos y que nos han pasado de generación a generación. Es una amenaza en contra de nuestras creencias. ¿Qué está sucediendo entonces frente a una situación del despojo? La mayoría de los jóvenes a día de hoy que crecen en las comunidades, al no tener un espacio para trabajar, al no tener una tierra para cultivar la milpa, pues toman sus cosas y migran, salen de sus pueblos y se van a estos lugares conocidos como polos de desarrollo, como Cancún y obviamente no van a conseguir tener un empleo bien pagado, un empleo que se le da a la gente que tiene una carrera universitaria, porque además la mayoría de los jóvenes que van tampoco hablan un buen español, el español que hablan está sumamente impregnado de la lengua maya y muchas veces son objetos de burla, son objetos de discriminación y bueno, si acaso encuentran empleo, muchas veces son los empleos más mal pagados y en los espacios que son empleos como de construcción, pues está controlado también en gran parte por el crimen organizado. ¿Cuál es el resultado? El resultado de esta situación que viven nuestros jóvenes pues es es de un riesgo de su propia vida. Muchos de ellos desaparecen y no hay un mecanismo para buscarlos, para encontrarlos y para saber qué pasó de ellos. Simplemente en la en la comunidad pues se deja de saber de ellos, se deja de tener información de ellos, tanto de hombres como de mujeres. Muchas veces se involucran o los involucran en en procesos de de narcotráfico, lo que se llama el narcomenudismo o en el caso de las de las muchachas, las prostituyen, las las violan, las desaparecen también, en fin, toda una serie de situaciones que se genera cuando los jóvenes salen de de su comunidad y se van a a buscar un trabajo en en las grandes ciudades para sobrevivir. Por eso los los que nosotros conocemos el el valor de la tierra, los que conocemos el valor de nuestro territorio, hemos decidido afirmar sobre esta tierra nuestros pies, hemos decidido caminar con con firmeza sobre estas veredas que nos han dejado nuestros abuelos, hemos decidido conversar el el pensamiento que que nos han dejado, pensamiento que que tiene que ver con no sólo el el respeto a la naturaleza, sino el el cuidarla como cuidar nuestra propia salud. Y es importante en ese sentido que nosotros también podamos enfatizar que el tema de la salud en el pensamiento maya pues es un tema fundamental. No no concebimos la la salud en el sentido tradicional como se cree en en el círculo occidental en el en el modo en el que mucha gente dice no pues no me duele nada y y pues estoy estoy bien estoy saludable para nosotros los mayas existe una palabra que es all y que en este libro que comento se se le llama energía un un tipo de de energía que está en en nosotros que tiene que ver con nuestro ánimo que tiene que ver con nuestra esperanza con nuestro sueño con nuestra alegría con nuestro dolor con nuestra tristeza con nuestra visión todo este tipo de de cosas o de pensamientos pues pues bueno es parte de lo que creemos es parte de lo que de lo que vivimos y eso es lo que no queremos perder entonces cuando el medio ambiente que nos rodea se enferma o se impacta pues esto impacta directamente en nuestra salud claro pero también impacta nuestro conocimiento impacta también nuestra memoria impacta nuestra historia impacta nuestra visión de futuro y bueno todo este modo en el que se ha venido desarrollando una gran cantidad de proyectos o megaproyectos que están ocupando miles de hectáreas de tierra en la península yucatán está redundando en un en un dolor en un sacrificio en en la pérdida de nuestra lengua en la pérdida de nuestra memoria en la pérdida de nuestras formas de celebración que le llaman rito y bueno estamos también perdiendo la vida de muchos jóvenes en en las comunidades qué significa todo esto en un mundo donde la vida se piensa en torno a las monedas en torno al dinero en torno al capital pues esto para muchos que hablan del desarrollo pues los mayas venimos a ser como una especie de estorbo porque tenemos en posesión una gran parte de la tierra que para ellos es tierra ociosa es tierra que no que no sirve nosotros decimos que esas tierras no son ociosas porque en esas tierras están muchas cosas que nos permiten vivir bien y saludables como vivimos de entrada en esas tierras están nuestras plantas medicinales hasta el día de hoy muchos hombres y mujeres familias de las comunidades todavía hacemos uso de las plantas medicinales pero en ese monte también están los los guanos o las palmas que nos sirven para ponerle techo a nuestras casas en esos en esos montes están también los los árboles que nos permiten tener la madera para para construir nuestra casa en esos montes están también los bejucos que que buscamos que cortamos que cosechamos para amarrar nuestras casas ahí está la tierra para hacer los embarros de la casa ahí está todo lo que lo que nosotros necesitamos entonces cuando se pone en riesgo estas miles de hectáreas para sembrar soya transgénica o para construir granjas porcícolas o para construir parques eólicos y fotovoltaicos pues esto nos nos genera un un problema grave como repito cuando nos levantamos a decir la tierra no se vende ni se renta como es la consigna de nuestra asamblea de defensores del territorio maya mucho ximbal no lo decimos por solidaridad lo decimos porque es parte de nuestra vida que estamos defendiendo es parte de nuestra salud la que estamos defendiendo es paradójico que siendo nosotros un pueblo de maíz familias de maíz comunidades de maíz hoy hoy la mayoría tengan que ir a una maquiladora de tortillas para comprar un kilo de tortillas que rebasa los 25 pesos y que en las familias numerosas se necesita comprar tres o cuatro kilos de tortilla que son 100 pesos solamente en tortilla que ni siquiera es de masa de maíz sino si no es a veces de más plástico que otra cosa cómo es posible que esto nos pueda suceder y cómo a esto le pueden llamar desarrollo cómo le pueden llamar desarrollo a un espacio de selva donde encontramos nosotros la vida y de repente la empresa inmobiliaria viene y construye un fraccionamiento de mil casas en donde no dejan ni un solo árbol y bueno estas casas se las dan a los a los obreros que trabajan en la ciudad para pagar durante 30 o 40 años entonces este este tipo de cosas pues a nosotros nos parece nos parece lamentable lo que nosotros como como pueblo maya decimos no no es por una cuestión de de capricho no es por defender una ideología política no estamos defendiendo un partido político no estamos defendiendo una una religión nosotros estamos estamos defendiendo una forma de vida obviamente esta esta forma de vida tiene que ver con nuestra manera de organizarnos sin embargo a pesar de de todo lo que lo que existe como como instrumentos se supone para garantizar nuestros derechos como pueblos indígenas esto no ha sido no ha sido respetado no ha sido lamentablemente reconocido si nosotros revisamos un poco el el marco legal o las regulaciones que que existen en materia indígena nos vamos a dar cuenta que es hasta el 2001 que se reconoce en la constitución que los pueblos indígenas somos también mexicanos imagínense luego cuando este artículo 2 se sube a rango constitucional con base a los acuerdos que se tomaron en en los diálogos de San Andrés la reina entre el gobierno y y el EZLN pues en en uno de sus párrafos lo que se dice en ese acuerdo es que los pueblos indígenas vamos a ser sujetos de derecho sin embargo el gobierno no quiso reconocer que somos personas no quiso reconocer que somos pueblos no quiso reconocer que somos sujetos de derecho y le cambió a ese artículo y puso allá en en ese párrafo que los pueblos indígenas somos entidades de interés público equiparándonos a a una cantina a un parque a un negocio y bueno no nos permitieron ser sujetos de derecho entonces las regulaciones le abren toda la la posibilidad a las grandes empresas para que vinieran y hicieran el despojo que diríamos del artículo 27 de la constitución también esto es lo que ha pasado a partir del 92 cuando el gobierno de carlos salinas de gortari hizo la reforma al artículo 27 de la constitución puso todo en bandeja de plata para que los empresarios se sirvieran con la cuchara grande todos los espacios de tierra o de territorio que tenemos en las manos de las comunidades indígenas por eso algunos dicen que la cuarta transformación suena más a cuarta desamortización que parece que es así porque es un proceso de despojo que se da porque decimos esto porque bueno antes de este gobierno pues los pleitos legales que teníamos en la confrontación legal que teníamos era entre las comunidades indígenas y las empresas pero a partir de este gobierno que viene y proyecta este gran proyecto el proyecto que integra o le da integralidad a los demás proyectos que es el conocido tren mal llamado maya este este proyecto que que es un proyecto que no se pensó en las comunidades que no se planeó en las comunidades que que no fue un acuerdo de las comunidades que no que no se soñó como como una forma de mejorar la vida de las comunidades pues es un proyecto que se ha impuesto en en la península de yucatán y que bueno nos está poniendo en en un en un riesgo verdadero este proyecto no es de un tren solamente como como se ha querido promocionar justamente porque muchos lo que muchos que han aceptado o que han escuchado únicamente la voz oficial piensan que que es cierto que este tren lo que va a hacer es es integrarnos nosotros pensamos que es al revés este tren nos nos va a separar este tren nos va a aislar este tren nos nos va a atomizar y bueno este tren me parece que lo que lo que viene a hacer es a poner en riesgo la vida de las de las comunidades porque detrás de sus rieles está esto que se llaman polos de desarrollo que consiste en la construcción de por lo menos 19 o 20 ciudades de a 50 mil personas en la península de Yucatán entonces con con esto pensamos en en el espacio que va a necesitar cada una de las ciudades para 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 esta construcción o para estos estos proyectos no en ese sentido algunos preguntan pues bueno si son ciudades de a 50 mil personas y las personas de dónde van a venir pues al parecer lo que se planea es poner una especie de control a los centroamericanos migrantes que vienen con la intención de atravesar nuestro país e irse a los Estados Unidos lo que dicen algunos especialistas es que hay un acuerdo entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano de que esta gente que viene migrando de Centroamérica pues eviten acomode el lugar su paso por nuestro territorio y pueda llegar a los Estados Unidos entonces una manera de hacerlo es a través de la construcción de un corredor industrial que empezaría desde Cancún y estaría llegando hacia Escárcega Chiapas Palenque y de allá hasta el Istmo de Tehuantepec en donde este tren mal llamado Maya estaría conectándose con el tren transísmico para que en ese lugar pues el país del norte los Estados Unidos pueda adquirir el dominio de los dos mares y el comercio que plantea y que propone pues pueda facilitar el modo como llegaría a todos los lugares de su destino entonces esto es justamente lo que nos parece que es un engaño porque nos ha dicho el Estado nos ha dicho el gobierno que este tren pues es un tren que es para sacar a los indígenas de la marginación este este tren nos han dicho que es es un proyecto que nos va a generar muchos empleos que va a mejorar la red eléctrica que va a mejorar la red de agua potable que va a traer la posibilidad de construir muchos hospitales muchas escuelas y todo lo que lo que la comunidad necesita lo que es cierto es que a tres años que se empezó a construir este tren las comunidades no solamente siguen estando pobres las comunidades han empobrecido mucho más y estos datos pues los sabemos porque son datos de la coneval por ejemplo del INEGI y bueno estamos viendo los mismos datos del gobierno que en nuestras comunidades no hay prosperidad como como se había dicho pero además para terminar de remarcar la mala situación en la que nos coloca se plantea que este tren va a ser en sus dos últimos tramos construido por el ejército toda vez es que que el país está siendo militarizado y también va a ser operado por el ejército y los beneficios de este tren pues también se van a ir al ejército entonces cuando escuchamos todo esto cuando llegamos a saber todo esto que se ha venido diciendo desde las esferas del poder nos volvemos a preguntar no que el tren es para beneficiar a los pueblos indígenas entonces que ha pasado con con toda esta parafernalia que que se ha mostrado con con toda esta obra de teatro que que se ha montado en la que el presidente pues se hace entregar un bastón de mando hace una ceremonia indígena y y trae a a algunas personas que actúan de de un modo hollywoodense para hacer una ceremonia indígena supuestamente pues pues todo es eso no es es una simulación es es una forma únicamente de hacer uso político de de lo indígena de lo maya y este uso político tiene que ver con mantener a su partido en el en el poder porque no le vemos otra cosa en ese sentido no no hay ningún beneficio directo que esté llegando a los pueblos indígenas y lo que está sucediendo eso sí están perdiendo grandes cantidades de tierra porque en este momento se ha desatado una especulación sobre la tierra de una forma impresionante toda la la costa de de yucatán a partir de de celestún hasta progreso de progreso hasta xilam gonzález toda la costa yucateca está siendo pues sopiloteado a lo mejor es fea la palabra que estoy usando pero no se me antoja una mejor pero está siendo sopiloteado por por los empresarios para despojar a los a los dueños que que son los ejidatarios que son en este momento de de propiedad colectiva con ahora sí con las ventajas legales que tienen con las ventajas políticas que tienen con las ventajas económicas que tienen entonces qué qué vamos a hacer los los pueblos indígenas frente a esto qué va a pasar con con lo que creemos qué va a pasar con lo que vivimos qué va a pasar con con la forma en la que nos organizamos qué va a pasar con nuestra con nuestra visión nosotros nosotros creemos que no no es lo que mucha gente dice de que bueno es que los indios no quieren prosperar no no es cierto ojalá fuera la prosperidad para nosotros cuando de repente nos dicen es que por qué no quieres el tren nosotros preguntamos quién nos ha ofrecido un tren el tren no va a ser para nosotros nadie nos ha venido a decir si queremos ser dueños también también del tren ojalá fuera así entonces podemos decir claro que si queremos el tren porque vamos a ser dueños del tren pero pero no es cierto a nosotros no nos están ofreciendo el tren el tren es para los militares y para para otras empresas y los empleos que se generan también es para gente especializada porque pues nosotros no sabemos nada sobre construcción de un tren nosotros lo que sabemos es trabajar la milpa porque de ahí nació nuestro pensamiento de ahí nació nuestra fe de ahí nació nuestra creencia de ahí somos ahí enseñamos a nuestros hijos ahí aprenden nuestros hijos es la primera escuela que que tenemos y eso de de que somos parte de la naturaleza pues no lo leímos de un libro no nos lo dijeron en abstracto esto esto que decimos esto que afirmamos en el sentido de que somos hermanos somos familia somos parte de la naturaleza y no estamos por encima de la naturaleza sino somos solamente una forma más de la vida pues eso lo aprendimos experimentando lo aprendimos en en la vereda que caminamos hacia la milpa lo aprendimos sembrando lo aprendimos cosechando lo aprendimos organizándonos lo aprendimos preparando nuestra nuestra alimentación lo aprendimos junto con con todo nuestro entorno por eso cuando nosotros decimos tenemos una manera de mirar tenemos una manera de sentir tenemos una manera de oír tenemos una manera de creer y hasta de soñar y también de amar que es propio de los pueblos indígenas esto que decimos identidad esto que nos ha dado identidad y sobre todo una manera de vivir nuestra espiritualidad que va que va a pasar con todo esto cuando hay todo un mecanismo de despojo que se ha venido desarrollando a través de los diferentes proyectos pues esto es lo que está en riesgo y es curioso como también se ha creado un lenguaje un lenguaje que nos pone como en abstracto que las cosas suceden como por casualidad o suceden como naturalmente por ejemplo dicen se está perdiendo la lengua maya oficialmente dicen bueno es que la lengua maya se está perdiendo pues no se está perdiendo la lengua maya están matando a sus hablantes están arrebatándole el territorio a sus hablantes y yo siempre he mencionado este este ejemplo de la relación del territorio con nosotros es como cuando los tienes a 100 peces en una pecera y le pones un agujero a la pecera y va filtrándose el agua poquito a poco pues tú puedes decir yo no estoy matando a los peces los peces están ahí pero todos los días se va filtrando una dos tres gotas de agua va a llegar un momento en el que el agua se seque y los peces también se mueran esto es justamente lo que nos está pasando cada día nos están quitando 50 100 200 500 mil hectáreas de de tierra de selva en donde están los cenotes en donde están las lagunas en donde están nuestros sitios arqueológicos en donde están nuestras plantas medicinales en donde están los venados en donde está el cabalí en donde está el tucán en donde están las serpientes en donde están todos los los pájaros y los animales que conviven con nosotros entonces si cada día van arrebatando un pedazo de esta tierra pues va a llegar un momento que creo que no tarde mucho que que bueno nosotros pues vayamos desapareciendo y esto lo digo tampoco lo digo solamente por una cuestión de especulación esto lo digo también porque en en el estudio de manifiesto de impacto ambiental que el Fonatur presentó a la Semarnat en en una de sus de sus párrafos en uno de sus párrafos dice que el etnocidio puede tener un giro positivo entonces parece que tienen planeado muy bien este pues como nos van a acabar como como pueblo porque somos un estorbo para el capital somos un estorbo para hacer el dinero por eso el plan es convertirnos en en mano de obra barata en hacernos proletarios en en este proyecto de desarrollo que tienen y que es la construcción de un corredor industrial en donde pues todas las manos que estén aquí ya sean los migrantes de Centroamérica más lo que los que sobrevivamos dejemos de ser los mayas que hoy somos y nos vayamos convirtiendo en obreros que van a trabajar en una fábrica de tela o en una fábrica de ropa de pantalones de mezclía o de cualquier otro tipo de fábricas que estén planeando poner acá entonces eso es lo que va a estar sucediendo con nosotros entonces se muere una cultura entonces se muere o se mata o se o se le acaba se le extingue a una cultura tan es así que que este director de del Fonatur el señor Jiménez Pons pues ha sido muy interesante en sus declaraciones cuando se le preguntó si de verdad los indígenas van a tener beneficios para estos proyectos principalmente del Tren Maya y él contestó que que sí que que pueden venir a vender sus panuchos sus empanadas sus tortitas pero además hasta pueden venir a pie a pedir limosna en las estaciones del tren eso es lo que tienen preparado para nosotros eso es realmente el plan que tienen y que creo que esto es una amenaza seria para nosotros como pueblos indígenas es importante entonces cuando cuando hablamos de del Maya que ubican dentro de los periodos preclásico clásico y postclásico ah pues esos esos mayas fíjense que si le sirve mucho al gobierno y a las empresas principalmente a las empresas turísticas esos esos mayas del del preclásico del clásico y postclásico tienen mucha importancia porque son vendibles los podemos exhibir en los museos los podemos exhibir en chicheniza en uxmal en en ecbalán en en chacchobén en en todos estos lugares en donde el turismo quiere ir a ver las grandezas que hicieron los urbanistas mayas y los científicos mayas los arquitectos mayas o o estos mayas que que fueron grandes artistas y que hicieron importantes obras con con la piedra y que hoy dan testimonio de su grandeza eso sí entonces para eso pues hacen inversiones grandes para que se puedan diseñar y construir carreteras de de libre acceso a estos a estos lugares para los turistas que vengan de diferentes partes del mundo pero a los mayas que todavía vivimos los que somos hijos de de estos mayas del clásico y del posclásico pues no nos quieren ver principalmente quienes realmente defendemos nuestro territorio quienes tenemos todavía la conciencia de ser hombres y mujeres de maíz quienes todavía pensamos en que la milpa es el espacio donde consideramos que que está la vida y que conservamos nuestra salud y que no está peleado con la modernidad porque también de eso muchas veces nos han criticado y lo que lo que creen es que estamos planteando un fijismo que creen que que nosotros no queremos nada con la modernidad pues no al revés al revés justamente porque porque a nosotros no nos quieren respetar no nos quieren escuchar no nos quieren creer justamente por por eso es que nosotros decimos pues no estamos de acuerdo con estos proyectos porque no es cierto que nos sacan de la marginación sino al revés profundizan la marginación en la que nosotros vivimos hasta el día de hoy entonces cuando cuando esto sucede cuando esto pasa pues pues obviamente lo que lo que está en riesgo es es esa forma de vivir es una cultura y lo que se promueve es es folclor lo que se promueve son dramaturgias lo que se promueve son representaciones lo que se promueve es es performance lo que se promueve es el maya muerto es el 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 maya que que se puede colocar en en un nicho en el en el museo y que bueno este sirve para para los fines turísticos pero pero eso eso ya es el el tema que que está a discusión lo lo que nosotros decimos hoy es que tenemos todavía una semilla viva tenemos un maíz rojo tenemos un maíz amarillo tenemos un maíz blanco tenemos un maíz negro y con ese maíz queremos sembrar o seguir sembrando nuestra tierra tenemos todavía un yumchak que que conversa con nosotros que decimos maya tzikbal tenemos un yumik que todavía nos visita y y se sienta a conversar con nosotros tenemos un yumchak que que nos que nos riega la milpa y un yumkash que que nos da todo lo que necesitamos para nuestra vida entonces cuando entramos en este contacto permanente con con estos seres pues pues sentimos que la vida se regenera sentimos que la vida se refresca sentimos que la vida nos nos permite soñar sentimos que la que la vida nos genera esperanza de eso se trata de eso se trata nuestra forma de mirar y de ver y de pensar nosotros creemos que es es urgente que que podamos entre todos defender el agua defender la tierra defender los árboles defender el territorio si si nosotros hacemos esto pues pues vamos a hacerle un favor a nuestra vida y y esto no es creo un tema que que debe asumirse únicamente por por los pueblos indígenas o por los pueblos mayas yo creo que que todos tenemos necesidad de de estar sanos de tomar agua limpia de respirar un aire puro de de vivir saludables y yo creo que que si pensáramos un poquito más así yo creo que podríamos ayudar para que todos estemos bien en convivencia estemos saludables en nuestras relaciones en nuestra forma de de interactuar y de establecer nuestra cooperación y nuestro apoyo mutuo como como sociedades como culturas y como grupos humanos porque porque si perdemos la naturaleza o la salud de la naturaleza nosotros pues también estamos perdidos los los pueblos mayas queremos mantener esta esta forma de vivir no solo repito no solo porque creemos que esto nos va mantener con con la comida que es la tortilla sino sino pensamos que esto es es necesario para nuestra salud social para nuestra salud cultural para nuestra salud física para para nuestra salud económica yo creo que es es importante que que como pueblos como culturas podamos mirar el riesgo en el que está viviendo el el planeta particularmente hoy la península de Yucatán que está al al acecho de de los megaproyectos y del gigaproyecto que los une que se llama o que se mal llama Tren Maya sería entonces relevante desde mi punto de vista que si queremos ayudar para que los mayas mantengan su espiritualidad mantengan su fe mantengan su relación con la naturaleza podamos por lo menos escuchar con con respeto y discutir reflexionar e informarnos sobre lo que está sucediendo en la en la península de Yucatán por nuestra parte como como pueblos mayas hemos hemos decidido luchar mantener esta resistencia de cuidar nuestro territorio y vamos a seguir protegiéndolo de todas las formas que nos fuera necesario es es hoy o nunca la situación en la que estamos por eso estamos claros desde la asamblea de defensores del territorio maya mucho chimbal esta esta consigna esta fe esta esta decisión y y creo que la vamos a a mantener pues en medio de de la situación tan crítica en la que estamos pues agradezco mucho la oportunidad que se me ha dado para compartir esta idea y estas palabras muchas gracias muchas gracias maestro pedro quisiéramos que nos pudiera comentar por favor un poco más detenidamente acerca ahorita hablaba de la espiritualidad y hablaba de seres que los acompañan en distintos momentos de la vida en los pueblos nos gustaría centrándonos un poquito en la cuestión de la cosmogonía maya no sé si pudiera platicarnos por ejemplo acerca de esos seres que usted mencionó mencionó varios seres por ahí que los acompañan esa parte si nos gustaría si pudiera comentarnos un poquito más acerca de ellos y quizás no sé relacionar con en el tema cuando se habla en el raxalak maya maya de el origen del universo cómo se dimensiona cómo lo dimensionan ahí en esa parte sería también interesante que nos pudiera dar su perspectiva claro con mucho gusto si nosotros pensamos que hay unos seres que antropológicamente les ha llamado dioses nosotros pensamos que no es así nosotros no sabemos cómo llamarles en español porque parece ser que en virtud de que somos culturas distintas y muchas veces lo que se quiere es equiparar una cultura con otra pero en este caso es difícil porque son modos de concebir la realidad de una forma propia en el caso de los mayas entonces cuando hablo de yunkash lo que se traduce o lo que se traduce es el dios del monte o el dios de la selva pero este la palabra yunk significa padre o papá o o adulto mayor o o una persona de gran experiencia entonces para nosotros el el monte no es así solamente un monte sino el monte tiene un un ser tiene una vida como nosotros que que se mueve en algún momento inclusive se puede mostrar con una forma humana como como nosotros y de repente los lo podemos encontrar caminando y hasta en algunos momentos podríamos hablar con él sin saber que es el señor del monte y muchos de nuestros abuelos nos nos han contado esta experiencia de encontrarse con él hablan de un personaje con un ropaje como se visten antiguamente nuestros abuelos con un morral con un sombrero con unas alpargatas y que bueno no se sabe de dónde viene de repente llega en la milpa y y pues se pone a conversar pregunta en qué va el trabajo pregunta si están contentos con la lluvia si ha venido la lluvia y y se le pregunta a él de dónde viene y él y él dice pues aquí por el monte más o menos he estado caminando entonces es es un ser es una persona normal que vemos pero que curiosamente no es nadie conocido en el pueblo ni en ni en el rumbo de repente desaparece cuando va caminando sobre 30 40 metros desaparece o la otra cosa que nos hace pensar que no es un humano es que no deja huellas entonces por más mojada que esté la tierra o más empolvada que esté para que con una persona normal camina y deja huellas pues este no deja nada de huellas entonces es cuando decimos pues pues no es humano no 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 es este alguien de carne y hueso porque porque no deja huellas y desaparece de repente entonces viene y puede sentarse a platicar con uno en la en la milpa trabajando y y aborda los los temas de la espiritualidad pregunta si ya hicieron pues la ceremonia si ya ofrecieron el el maíz si ya hicieron el el rito para ir a buscar la lluvia si el el chapeo va bien si si los animales están comenzando a quebrar las mazorcas si si está en riesgo la cosecha si están viniendo las langostas bueno se da una plática interesante con con este ser nuestros abuelos nos dicen que ese es yunkash que que nos viene a hablar y a decir lo que necesitamos hacer lo mismo pasa con yunkchak que se traduce como el dios de la lluvia que que igual toma igual forma forma humana se le ve después de de algunas lluvias así como muy fuertes se le puede ver se le se puede platicar con con él este igual pues no no deja huella por eso es que decimos que no es no es humano y y más aún al que llaman el dios del viento que es yunkik yunkik pues es igual un ser como como nosotros de repente se se manifiesta se se acerca a nosotros y platica sin que deje ningún ninguna especie de de rastro no es es más muchas veces los campesinos cuando toman su pozole normal en la milpa en uno de los descansos pues pues a veces llega es ese personaje y también toma toma el pozole y y curiosamente pues después no se le ve dónde hacia hacia dónde fue no se le puede seguir justamente por eso porque no 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 deja huellas entonces es por eso que hay una creencia es por eso que hay una fe de que estos seres si los llaman a la mesa de de la ofrenda ellos vienen y y participan de esta ofrenda participan de esta de esta mesa y y eso es justamente lo que lo que se hace en el pueblo de Tisimín en la ciudad de Tisimín una ciudad importante aquí en Yucatán desde hace muchísimos años se se veneraban o se celebraban a estos tres seres ayuncash ayunic y ayunchak y y en esta fecha de celebración que es a principios de de año pues se hacía una peregrinación en en toda la península de Yucatán y la gente iba pues caminando desde desde su lugar de origen hasta este lugar que se llama Tisimín entonces se pasaban casi un mes en en la celebración en donde la gente convivía hacen comida hacen ritos hacen ofrendas y y bueno era una fiesta anual muy muy importante en toda la península de Yucatán justamente por eso la iglesia católica llevó a los llamados tres reyes magos aquí en Tisimín y sustituyó la figura de yungash de yungik y yungchak por Melchor Gaspar y Baltasar y hoy la gente cuando va pues la gente católica o con el sincretismo pues pues van a ver a Gaspar Melchor y Baltasar pero los los mayas de las comunidades que conocen esta historia y que lo tienen por tradición oral pues pues van y en lo profundo de su corazón aunque la imagen que están viendo es de Gaspar Melchor y Baltasar pero en su corazón está yungchak está yungik y está yungash entonces estos tres seres son así como los los más conocidos los más relevantes y que le permiten a las comunidades indígenas construir una relación de espiritualidad que se materializa en las ofrendas en los ritos que son por lo general agrícolas y por una serie de prácticas que se dan en la comunidad relacionado con estos seres y que nos permiten saber los tiempos de siembra los tiempos de lluvia los tiempos de cosecha los tiempos de limpiar la milpa de sembrar la calabaza o de sembrar el frijol todo este tipo de conocimiento pues se mantiene gracias a este encuentro y a esta convivencia y a esta celebración con estos seres así es como nace esta parte de nuestra creencia maestro pedro muchas gracias mire aquí hay una pregunta se la voy a leer nos dicen qué tan diferente es la mitología de las comunidades mayas de yucatán en comparación con las de chiapas y guatemala si tenemos una diferencia fundamental en chiapas y guatemala mucho o casi todo el ritual que se elabora es en torno al fuego nosotros no celebramos rituales en torno al fuego nosotros celebramos rituales en torno al ic o al viento aunque es ic es mucho más que viento entonces lo que nosotros decimos cuando hacemos un rito decimos en maya esto es la celebración del señor viento de papá viento esto es lo que lo que hacemos en cambio en chiapas y en guatemala está la celebración del fuego casi siempre las celebraciones las hacen en torno a una fogata y y bueno este tienen allá igual una variedad yo he estado en muchas celebraciones tanto en chiapas como en guatemala y en todas las celebraciones donde he estado siempre se ha hecho en torno al fuego nosotros en la península yucatán el el rito que hacemos o la celebración que hacemos es en torno a a una mesa que le llamamos canche que ese canche es la representación del del mundo del planeta se hace como una especie de mesa pero de pura madera de madera redonda más o menos de de unos de unos cinco centímetros de grueso las maderas se siembran los cuatro horcones luego se ponen otras maderas encima para formar una mesa y después se buscan unas ramas de un árbol que se llama jabín y se ponen en forma de cruz arqueando para simular lo que es el el mundo el cielo y la parte de abajo pues es el inframundo entonces esa ese cancha que se pone es la representación del ojo la juntic o el espacio de la energía positiva luego la mesa que es la tierra y abajo el chivalva o el inframundo donde está la energía negativa entonces se llaman a los a los cuatro vientos para que estén presentes en el centro y puedan recibir esa esa ofrenda que se le que se les da que se les ofrece y en ningún momento se hace una fogata sino es es el trabajo para los vientos o para yungu y y eso es fundamentalmente lo que nos hace distinto con los los ritos en chiapas y en y en guatemala y que nos llega es de victor raciel castro y dice hola pedro justo en escucharte nos puedes compartir un poco de la concepción de la concepción de la salud en la cosmonía maya si yo también justamente coincido con eso ahorita usted mencionó algo sobre la salud muy importante que viene también mencionado en el raxalac maya este esta especie de energía el latente no si pudiera dar un poquito más en eso maestro claro si el tema de la salud es como la columna vertebral del del pensamiento maya nosotros inclusive cuando saludamos no tenemos el buenos días el buenos días o el buenas tardes o el buenas noches sino nosotros saludamos preguntando bishawanil que si guato javole cómo está tu salud ojalá que que estés bien ojalá que tengas mucha salud eso es lo que nosotros decimos cuando cuando saludamos entonces en el pensamiento maya peninsular la el tema de la salud es es muy importante pero pero no es no es así la la salud únicamente porque nos nos sentimos bien en el cuerpo físico sino la salud tiene que ver en entre otras cosas en esa relación social que se establece con como persona como familia como pareja como comunidad es decir tiene que establecerse una política de de bien de convivencia de respeto con con la gente sin si hay un conflicto si hay un problema si hay divisiones esto va a comenzar a impactar en el ánimo y el ánimo va a impactar en lo físico entonces es importante que estemos en paz estemos en armonía con las demás personas que que están junto a nosotros que están cerca de nosotros con con quienes nos relacionamos a diario esto es en parte la la salud también la la salud tiene que ver con la salud del entorno en donde nosotros estamos en la salud del monte la salud del agua la la salud de las plantas la salud de las flores la salud de las abejas la la salud de los pájaros es fundamental para que también nosotros pues tuviéramos esa esa salud si no pues simplemente nos nos vamos a ir enfermando juntamente con con el entorno y nos vamos a ir muriendo también con él en 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 lo particular el pensamiento maya habla de de las condiciones de frío y de y de caliente así dividimos un poco el tema de la salud del del cuerpo en en el pensamiento maya cuando comemos debemos comer caliente pero no podemos estar tomando algo frío a la hora de comer porque hay un impacto que que nos puede hacer daño entonces lo que se hace es que antes de comer se toma agua o se toma lo que se tenga que tomar si se quiere frío pero durante la comida y des inmediatamente después de la comida no se puede tomar agua fría quien quiera tomar agua tiene que ser agua tibia agua calientita y y por lo general ni siquiera se toma agua se toma atole atole caliente en entonces es esta forma de de alimentarse le permite a la gente en el en el pasado durar muchos años y no se tenía diabetes no se tenía hipertensión no 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 se tenía triglicéridos no se tenía colesterol este la gente es estaba bastante sana y muchos se morían ya ya muy muy grandes a los 90 años a los 100 años se se moría la gente por acá porque había ese cuidado entonces es es importante hacer esta división entre lo frío y lo y lo caliente en ese sentido cuando alguien viene de pues de fuera y supongamos que ya camino está caluroso inclusive no no puede acercarse mucho a los niños porque esa energía tan tan fuerte que tiene puede impactar la vida de los niños y al y al impactarlo pues el niño se enferma y y muchas veces el niño ni siquiera con con medicinas alópatas se se cura sino tienen que hacerle un un rito con con hierbas y tés y y esos tipos de de medicina maya que le permita recuperar su su salud en entonces va a ser fundamental la salud del entorno para que también las personas podamos tener salud y y bueno este el tema de lo frío y lo y lo caliente es es importante en el sentido de que por ejemplo si alguien está caluroso y y no hay agua tibia para que tome pues primero tiene que comer una pizca de sal para para luego tomar un poco de agua para que no le no le haga daño lo mismo cuando despierta no puede despertar y levantarse rápido de la hamaca y salir fuera de la casa tiene que sentarse a esperar un rato a despertarse bien a pararse a caminar un poco y una vez que ya comience a habituarse otra vez con el clima entonces ya puede ya puede salir porque si no hay un choque entre el frío y el calor entonces va a ser como como muy muy importante no no puede ir a bañarse con agua fría en la mañana no se puede hacer eso este la gente si quiere bañarse tiene que ser con agua tibia es curioso que que hasta el día de hoy hay mucha gente aquí en yucatán que por más calor que hace como ahora que estamos en un en un calor impresionante tiene que calentar agua para bañarse no no se baña con agua fría se calienta el agua para bañarse entonces es es importante hay alimentos considerados fríos hay alimentos considerados calientes el chile por ejemplo es caliente y así son naturalmente calientes y hay que cuidar que que eso caliente no choque con con lo frío para que no genere al alguna algún impacto en el cuerpo en la salud de la de la persona bueno el tema de la salud es es muy importante sobre todo si lo vemos desde el punto de vista del del viento del del ic hay mucha gente que dice que hay vientos malos los 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 abuelos nos dicen que no que no hay que no hay vientos malos hay vientos de mayor energía que tienen establecidos sus caminos y que muchas veces uno sin saberlo se atraviesa y te impacta ese viento y entonces te enfermas o a veces hasta te puedes morir pero no es que sea un viento malo y bueno yo este preguntándole a uno de estos abuelos me dice tú sabes que hay mucha gente que que atropellan por los carros y a veces hasta se muere dime cuál de los carros son malos no pues ninguno porque pues de repente se atravesó uno en su camino pues así están los vientos los vientos no son malos tienen su camino y recorren su camino y de repente uno no sabe y se atraviesa y te impacta entonces a veces te enfermas y pero pues eso no es problema con con los amen son los médicos mayas con los amen te dan un una unos tés para para tomar y y bueno con el con el cipche que es un tipo de árbol digamos sagrado que tenemos aquí con eso te hacen la limpia y unos ensalmos y entonces te te curas y si efectivamente así pasa entonces el el tema de la salud pues es importante pero pero es así como más preventivo por eso cuando el mente te cura lo que hace es darte un montón de consejos para saber cómo debes prevenir la la salud no obviamente no es así como en el y este que vas y son 10 minutos que te atienden sino aquí te hay 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 todo un un tiempo largo en donde te aconsejan te dicen te comentan te te dan ejemplos todo todo un proceso largo para que puedas entender cómo te tienes que cuidar y cómo cuidar tus hijos y tu propia casa para que sea saludable muy bien maestro muchas gracias mire tenemos una pregunta que quisiéramos a ver si nos da tiempo de responder es carolina hernández dice a veces uno en su desconocimiento busca disfrutar de cenotes y otros espacios naturales pero tal vez no sabemos si hacemos más daño con nuestro turismo cuál es su opinión maestro pero al respecto si yo yo creo que que cuando vamos a visitar un lugar nunca nunca va a ser dañino si si lo hacemos con respeto y el problema el problema que tenemos el día de hoy es que esto que se llama el turismo de alto impacto se viene a estos espacios no a no a no a conocer con respeto no a no a no a conocer con respeto no a a convivir con con el agua o o con las construcciones o con la milpa o con lo que se quiera ver sino muchas veces se se vienen a a realizar inclusive actos delictivos por ejemplo hay hay mucha gente que llega y tira su basura en los cenotes entonces no el lo malo no está en el que vino en que viene a visitar sino sino lo malo es en en lo que hace de de tirar la basura allá y lo digo porque muchos cenotes que están en en lo que llaman o mal llaman la riviera maya tienen ya restos de cocaína entonces cuando el turismo envenena el agua creo que lo malo no está en que viene y conoce y convive sino lo que hace dañando el espacio dañando el lugar o dañando el agua esto es esto es justamente el el problema yo 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 creo que tenemos que considerar eso a nosotros pues nos encanta que nos que nos visiten que conozcan estos lugares el problema que hay gente que llega y y no llega porque tiene como el deseo de de conocer con respeto el lugar sino sino viene a a cometer actos delictivos entonces es esta situación es es la que creo que no es no está bien en los desechos de los restaurantes muchas veces los tiran en el en el cenote los desechos de los hoteles los tiran en el cenote y pues eso está está lastimándonos entonces el que llegue la gente a visitarnos no no es nada malo al revés que bueno que puedan venir el problema es que hay una gran cantidad de de hechos delictivos que se dan o hechos irresponsables y no delictivos pero irresponsables y respetuosos con con el lugar entonces pues este en eso es lo que a veces nos nos duele nos daña y nos y nos lastima y y bueno pues este muchas veces en en las en las zonas arqueológicas los muchachos de repente muy enamorados van con una pintura y ponen aquí estuvo fulanito con sotanita y te amo porque no sé qué y no sé cuándo no y y le ponen un manchón tremendo a a la zona arqueológica no o comienzan a arrancar las las piedras oa golpearla con otra piedra para quebrarle la en una parte del cuerpo de los pues de los monolitos que están en fin de estén cuando cuando se hacen este tipo de cosas son son las que nos nos daña no es que la gente venga sino más bien el que hace el 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 cómo se comporta el el cómo actúa en estos espacios que muchas veces son son los los dañinos no y y creo que es importante dejarlo claro no no nos incomoda no nos molesta no nos preocupa al revés nos da gusto que la gente venga el problema es que muchas veces hay actitudes hay actitudes y responsables hay actitudes de hasta de burla y muchas veces hasta delictivas y eso es justamente lo que creo que que se tendría que identificar y y señalar para que que eso no no suceda para que pues también estos lugares se puedan conservar y se conserve para todos para pues es para eso no para que podamos disfrutar y no para 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 dañarlos porque al dañarlos pues se daña primero a los a los pobladores a los a los que vivimos en estos lugares pero finalmente se daña a todos también entonces yo creo que es ahí donde creo necesitamos tener una responsabilidad y y compartir el respeto que se tiene a estos espacios porque hay algunos que se consideran espacios sagrados y pues hay que hay que cuidar definitivamente totalmente de acuerdo con usted maestro respeto y pues no me queda más que agradecerle maestro su charla de haber pues abierto todo el panorama actual de las de la comunidad de la situación tan difícil y tan crítica gracias por mostrarnos todas estas condiciones y también por haber compartido parte de la cosmogonía parte del trabajo de la perspectiva de la noción de salud que me parece que son pues también fundamentales para para nuestro conocimiento y pues para enriquecer este este panorama que tenemos muchas veces desde acá tan fragmentado ¿no? Entonces le agradecemos mucho el haber aceptado la invitación y muchas gracias finalmente a nombre de la cátedra Alfonso Reyes y de Punto Blanco Espacio de Reflexión en el Técnico Monterrey agradecemos su presencia y su asistencia a esta pues a esta charla y los invitamos a continuar con el programa que tiene la cátedra y que tiene la cátedra historia y el programa que tiene la cátedra historia flución de la Herusalem en la Universidad de Madrid y gracias a este drama total y también a la doctora Ana Laura Santa María gracias por estar presentes y gracias maestro Pedro y seguimos en comunicación Muchas gracias Hasta pronto